La terminal T1 estaba esperando a mi hijo pequeño que venía de Irlanda, de Dublín, y bueno, primero todos los vuelos traían un retraso de aproximadamente media hora por la historia del dron de la mañana. Es que durante la mañana el aeropuerto, como ustedes saben, ha estado paralizado durante dos horas puesto que habían detectado al menos un dron sobrevolando el espacio. Ante el peligro que se supone, han cortado el espacio aéreo, los aviones que ya estaban próximos han aterrizado como han podido y al resto les han desviado a otros aeropuertos. O sea que la parálisis en baraja era ya notable antes de que ocurriera lo del Air Canadá. Efectivamente. Y quiero decir que fuera del aeropuerto, vamos, fuera, es decir, donde yo estaba, donde están las llegadas, pues había una normalidad total. Entonces he tenido que abordar, para saber un poco qué estaba pasando, primero a la Guardia Civil, que estaban por allí. Ellos me dijeron eso, lo mismo que estás diciendo, que estaba haciendo vuelos hacia el sur de Madrid, una especie de elipse, para disminuir el combustible que llevaba. Pero luego, en un momento determinado, ellos no sabían nada de lo que podía pasar. En un momento determinado ha salido la tripulación de una línea sudamericana. La verdad no me he fijado en cuál era, me he fijado solamente, me fijé solamente en las barras, las cuatro barras para saber quién era el comandante. Y entonces le he abordado, que salía la tripulación, y le he preguntado, le he preguntado, y me dijo, hombre, vamos a ver, no tiene por qué pasar nada, ellos lo sabían ya, claro, lo que estaba ocurriendo. Y me dijo que, por lo que él sabía, que no es exactamente lo que tú has dicho, pero vamos, no sé, a lo mejor es cierto lo que tú has dicho, me dijo que el avión, este que era un Boeing 767-300, lleva dos trenes de aterrizaje a derecha e izquierda con ocho ruedas cada uno, y luego después las ruedas delanteras. Que el de la derecha... Los datos que yo tengo es que lleva dos trenes de aterrizaje detrás con cuatro ruedas cada uno, y dos delanteras, total diez neumáticos el avión. Bien, bueno, los que fueran, de alguna manera, al levantar el tren de aterrizaje, por eso me sorprende que hayan tardado media hora de vuelo, porque nada más levantar eso, nada más despegar, se produjo una avería, que estallaron uno o varios neumáticos, y además saltaron una serie de cosas y tal, que debieron afectar al motor. Es decir, por lo que... Las esquirlas del golpe de ese neumático golpean contra el motor izquierdo y causan la avería. Efectivamente. Eso es lo que me explicó este comandante, yo no tengo ni idea, pero bueno, ya lo sabremos con todo detalle. Me dijo que, en principio, no tenía que ocurrir nada en absoluto que un avión así pueda aterrizar, pero que, al final, lo que ha ocurrido, tal vez que tampoco lo sé, no sé si el motor está averiado por las esquirlas o porque, al final del rodaje, pues se inclinó hacia la izquierda y golpeó contra el suelo, no tengo ni idea. ¿En qué ambiente se vivía en el aeropuerto mientras duraba todo esto? Bueno, había mucha gente con mascarillas, pero de gente que iba a... La veía el viernes cuando llevé a mi hijo que iban a embarcar, pero me ha sorprendido que la veía mucha gente con mascarillas de que estaba esperando a otras personas, como yo. Ah, bueno, y los que estaban en los chiringuitos allí atendiendo a la gente, todos con mascarillas. Allí no te habla nadie a cara de cubierta. Pues ya lo sabré.